Hola amigos, bienvenidos a la parte 20 del mod You Cannot Escape de Leonima, a ver si llegamos a esos 500 sabrosones likes. Y vale, en esa puerta no había nada, simplemente andas en círculos. Lo que sí que hay es otra puerta aquí adicional, que no había visto hasta el momento, y de la cual tengo una hermosa llave. Me he dado varias vueltas y he dicho, vale, aquí hay una puerta agregada, enemigos normales, uy, ese del fondo... Ese del fondo me está tocando los huevos. A ver esta zona, porque ya volvemos a una zona por la que supuestamente... ¿Se ha muerto? Bueno, se ha muerto. Entendéis, ¿no? A todos los llamados morirse. Esta zona es normal, entre comillas. Bueno, es que llevamos un... Hemos hecho como tres capítulos, o sea, como se han juntado como tres capítulos en uno, así una cosa. Pero la hemos hecho con Ashley, los capítulos. Es que esa es la cosa. Parece que no, pero hemos hecho un montón de capítulos con Ashley. Ay, una chiquitita, una chiquita. Una chiquita. Ay, Dios mío, si es que este arma... Debería guardarla porque... Pero es que yo sé que... ¿Hay algo ahí? Me está... También tengo un miedo. Porque este mod es un poco a range. Tú vas a soplar. Bien. Vale. Creo que tenemos aquí al reno. Cuidado con el reno. Es que... Hostia. Otra cinta para de escopeta. Armaduras, ahí abajo. Estupendo. Ven. Ven con todos. Dios mío. Ah, vale. Estupendo. Amazing. Por cierto, tengo ahí una planta amarilla sin usar. ¿Puede ser? Sí. Vale, vale, vale. Corre, corre, corre. Cuidado. La armadura, que yo sepa, escaleras no sube. Solo faltaba. Creo que no la suben en el remake. Pero para subir aquí. A tanto no llegan. Este tonto sí sube. Vale. Un, dos... Muy bien. Opa. A ti. Como el que gasta mucho cuando ha cobrado. Que paso trabajo. Me gasto mucho el dinero que paso trabajo. Vale. Y luego... La pobreza, ya en mi casa. No. No. Vale. ¿Tú? ¿Y cuántos más? ¿Cuántas armaduras más? Eh... Buah. ¿Aquí no hay nada? No me lo creo. Me han quitado todo. Tampoco es que tuviera espacio luego. O sea... Ashley... Tiene un maletín más grande que Leon. Es lógico. Pero... Ya, Big, ya. No sigas por ahí. Ya sabemos por dónde vas. Ya sabemos por dónde vas a ir. Pero... No le caben... No cabe todo lo que... ¿Qué tal? Sí. La broquena está olvidada. Ah, no olvidada. Pero... Ahí. Oye, ¿y el otro? No está el otro mamahuevo. Pero, tío... No sé... No sé... De repente... A ver. Que me estoy... Alocando. No, no me está gustando. No me está... Porque iban... Más rápido de lo que yo creo que deberían ir. Madre mía. ¡Eh, tú ya! ¡Ah, venía! Cuidado. Me estáis molestando. Me estáis molestando. Vale. Ya está. No sé. ¿Se abre o no? Hasta aquí. ¿Se abre? Sí. ¡Lío! No jodas. Venga, hombre. Hijo punta. ¡Eh, qué cabrón! Eso no vale. Eso no es justo. ¡Lión! Tú tenías que estar muerto, cabrón. Pues nada. Aquí un superviviente. Que no se ha muerto porque no... El que no... El que... El que no se murió porque no quiso. ¿Y para qué? ¡Ah! Bueno, vamos a callarnos. Diez arros. Not bad. Más munición imposible. ¿Dónde guarda Ashley toda esta...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! No me cabe un carajo. Ashley, sí. Si tú quieres, eso te cabe. Te lo prometo. Si tú quieres, eso... ¡Cabre! Si tú quieres, ¿eh? Si tú lo deseas... ¡Hostia! ¿Para qué? Cuando dan un lanzacohetes... Así, tal cual. Significa que hay un gigante cerca. ¿Podrás limiterse ese lanzacohetes? ¡Oh, sí! Me cabe perfectamente. Incluso hay espacio para un poco más. Mijo, por favor. Yo vine a ver a alguien jugar Resident Evil. No a alguien pervertido. Por cierto. Hablando de gente pervertida. Espero que mis suscriptores estén muy bien hoy. Hablando de gente muy pervertida. Hay que darle a esto, ¿eh? ¿Vale? Ok. Vale. Enemigos sorpresas del futuro. Ok. ¿Quiénes sois? ¡No mames! ¡Dos! ¡Joder! Y para esto solo lanzacohetes. Bajan esqueletos. Vale, vale, vale. ¿Buggets? No, 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 no. No sé, no sé, no sé qué hacer con ellos. ¡Sí llegan! ¡Dios mío! Ashley y los tentáculos. La película. ¿Lanzacohetes para ellos? ¿Puede ser? No sé para quién solo le lanzacohetes. Vale, vale. Punto exacto. ¿Aquí? ¿Me guardo el lanzacohetes o se los tiro? Me voy a guardar los lanzacohetes. ¿Olinan así? No los estamos viendo. A ver. Amigos, estamos sinceros. ¿Dónde está? Enable free camera. Estar. Estar aquí. Mira qué guapos son. Qué suerte. Con mis amigos. Pero si hay una estrategia... Si nosotros somos de estrategias sucias... Pues... Hay que aceptarlo. Que tenemos que estar aquí 10 horas. Era por munición. No hay problema. No hay pedo, güey. No hay pedo. Que tenemos que estar... Que tengo que usar más armas. Bueno, espero que se mueran así. No habrá que darle en el punto a debil sí o sí. Eso no lo sé. Porque son tan random estos... Estos sanders. Yo supongo que se morirán así. Hombre, yo sé que en la cabeza... Bueno, si no le doy... Vale, voy a hacer una cosa. No sé si va a funcionar. Pero... Y si me... Un poquito más atrás. A ver, estoy en el punto exacto. Este es un buen punto. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Uf, esto es que está cabrón, eh. Vale. ¿Subo? No se puede hacer checkpoint, eh. Aparecen los hijos de puta. Bajo. Bajo, 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 bajo. ¿Aquí? Más o menos. Nada. Esto es que está... Esto va a ser. Estrategia. Esta. ¿Otra estrategia? No lo sé. Ni me importa. Cualquier otra cosa que no sea esto va a ser... Pelear. Pelear que a lo macho. ¿Queréis pelear a lo macho? Todo vuestro. Vale, voy a usar este arma. Quizá... Este... Este es el punto. Aquí... No sé si va a ver otro... Yo supongo que va a ver otro punto. Pero sin jugártela... Vale, si le doy a la escalera, pierdo. Sin jugártela... Morirán. Hombre, yo creo que tampoco hace falta pegarle... En la cara, ¿no? Obligatoriamente. Problema. Lo bueno... Que dos por uno. Lo malo... La escalera esta que a veces me... Buah. No creo que tenga tanta vida. Quiero estar... A ver. Los lanzacohetes... Estarán pa' esto. Yo me lo estoy guardando por alguna razón, pero... Joder. Mierda. No sé yo, eh. Creo que los lanzacohetes... Y que están pa' estos señores. Es que... Me da a mí que no. Me da a mí que luego va a aparecer un gigante. Guau. Por favor. Eh, uno se ha muerto. Uno se ha muerto. Sí. Vale, hemos hecho bien. ¿Nos ha salido muy cara la broma? ¡Hostia! Sí, 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 sí. Pero bueno... Uf. Bueno. Está bien. Está bien. Hay que ponerle el reto al mod, amigos. Eh, un lince dorado. Y cien mil pesetas. Dios santo. Dios mío. Ese hijo puta... ¿Qué hace ahí escondido? Es que no me jodas tú. A ver. Está bien. Hemos hecho lo correcto. Este mod da demasiada munición. Hay que gastarla. Hay que gast... Por cierto, ¿aquí había algo? Hay que gastar munición. Por cierto, aquí. Mira, mira. Es que... ¿Qué? ¿Qué te quejas? ¿Qué te... ¿Qué te...? ¿No te puedes quejar? Es que no te puedes quejar. Es que el mod un poco más y te saca la chorra y te la chupa. O sea... No te puedes quejar. Hay que gastar. Hay que gastar. Todo lo que se pueda y más. Pero tú crees que no. Hay que gastar. Y punto. Y se acabó. Y mañana amanece para todos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale. Tontería. Bueno, por supuesto. No, 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 no. Bueno, sí. Puede ser. Le tiré un lanzacohetes a esa y la terminamos de liar. Amazing. Amazing todo. Amazing craseos. Joder. Parte mala de poder jugar con Ashley son los amazing craseos que hay. Que son, vamos, divinos. ¡Utia! Bueno, está bien. Yo, él no quería. Ay, ¿por qué uso este arma? No debería. Esta. ¿Por qué? Ahora sí quiero. ¿Veis? Es que según. Si hay mucha gente... Bien, bien, bien. Ya se han muerto todos. Ya. Ay, quedó uno vivo. Cuidado, cuidado. Vale, si es que esto no tiene historia. Ahora tú estás a mi merced. Es que quedan un montón de balas. Quedan un montón de todo. Y esto lo estoy gozando. Lo estoy disfrutando. Esta parte, la verdad, la parte de Ashley la estudié... Hacía mucho tiempo que no disfrutaba una parte tanto. Es... No sé. A ver, le falta el toque ese de sufrir. Lo sabemos todos. Pero a nivel de mod, hacía tiempo que no disfrutaba tanto una parte de un mod. Por cierto. A ver. Hombre, buenero. Por fin apareció el señorito. Vamos a guardar. Por supuesto. Uno. Dos. Tu madre. Dios. Vale. Vale. Esto no se puede vender. Esto sí. Esto también. Tenemos dinero ahora. Ahora que seguramente... Ey, no le he pegado el... Ah, espérate. O sea, he tenido que reiniciar y me han matado tantas veces que al final es que te cansas. Es que dice, ya está bien. Pero aquí hay dinero. ¿Qué mejoramos? No lo sé. Eso sí que no lo sé decirte. 80.000. Joder. Hemos estado los precios, ¿no? Bonero. Bueno, para ti mal. Para mí de puta madre. Vale. Puedo comprar... A ver. No, esto nada. Ya sería mejorar. Matilda, Brocken se puede mejorar. Por supuesto, las demás no. Vale. Eso es lógico. Matilda, hemos dicho que... Evidentemente. Evidentemente. Ahora sí. Guau. MP. Por supuesto, porque tenemos mil balas. Rifle. Por supuesto, porque es algo que usamos. Y Brocken... ¿Por qué no? O sea, no hay más que gastar. O sea, no hay más que gastar. No, no se puede. Podemos comprar cosas por aquí. Pero no hay más. No hay más. O sea, ya está. Para eso se ha parecido. Para nada. Para nada. Pero bueno. Uno. Dos. Tres. Y guardo, por supuesto. Guardad siempre. La zona de Ashley es muy craseable. ¿Otra vez aquí? No es queja, pero ¿otra vez aquí? ¿Qué es esto? Ah, me la han dado. ¿Cómo? Toma. A ti. Claro. Evidentemente. ¿Han rellenado la zona de objetos? No. ¿Han rellenado la zona de enemigos? Sí. ¿No? Qué raro. Qué raro. Qué raro. No. ¿Raro? Ay. Qué raro. A ver, aquí arriba si habrá algún enemigo. Pero es raro. Pero me gusta. Es raro, pero me gusta. Vale. No he ido a la zona que está por allí. Vale. Está para allá. Solo diré una cosa. Y la diré solo una vez. Qué guapo. Eh, está. ¿Alguna vez os habéis fijado? Perdón, eh. Ya sé que... Enable free camera. Tengo el botón de enable free camera frito. Pero qué guapetón. Pero quién es este chico tan guapo. Pero... Pero, a ver. Ahí está. Le debo bajar la sensibilidad. Está aquí. Pero este chico tan guapo. Siempre me quedaré con saber más del lore de este hombre. Que siempre decían que se lo iban a aumentar en el remake. Pero al final... Bueno. En fin. Tampoco vamos a ponernos a llorar. Ok. Esta parte la... Esta parte la he visto. Y esta parte... Yo, pues, obviamente... La quería sufrir. Pero, pues, va a caer. Va a caer. ¿Tiene cabeza metálica? ¡Hostia! ¡No hay referencias! ¡Dios! Aquí no recuerda. Ah, por cierto. Hay que hacerlo todo. Bueno. Hacerlo todo. Qué cabrón. A ver si tiene una... ¡Nah! ¡Hala! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Hostia! Es que... ¡No, no, no se puede! ¡No se... ¡Pfff! ¡Pff! ¡Pfff! 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 Tío. Va folladísimo. ¿Veas a la metálica? Sí. Bueno, 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 bueno. ¡Ey, ey, ey! Cinco de potencia cada bala, eh No sé qué está pasando Bueno, sí lo sé Hostia, esta parte, tío Tantos años jugando y me sigue sorprendiendo Me cago en todo Por cierto, hay que pillar bien a estos cabrones Porque, a ver, tengo Las cosas que tengo en poca vida Hierbas verdes No habrá, por un casual, ¿no? No voy a pillar ni las balas Hierbas verdes no habrá No, no, no No, no, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, hierbas verdes Hostia, este arma es peligrosa Me refiero en cuanto A ver Yo sé que se pueden aprovechar Pero vamos a hacer una cosa y punto Ya suficiente, tenemos Suficiente hay, eh Vale, vale, vale Aparecen los dos Quita No puedo, loco Tengo que pegarle con una Vale Vale Vale, vale, eso, hostia Buah Quita, quita Y me mata de una Qué hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Lanzacohetes? ¿Es posible? Es que no lo veo necesario No lo veo necesario Quizá No veo necesario lanzacohetes Quita No me va a pegar Es difícil Es que está Ay Le queda tan Es fácil Es fácil Con la Matilda es muy fácil Vale Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda Que te mata de una Tío Es que te mata de una Te haga lo que te haga Qué asco Por Dios Qué puto asco Coño con el insta kill Macho Es que El 99% Bueno, 99 no Pero el 90% De las hostias que se llevan Asli Se muere de una Vale, vale, vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Fina este infierno La cosa era No dejar de disparar Dios santo Lo que O sea, no es difícil Buah, me dejo sin Buah, chaval Bueno, vale Está bien A ver La cosa es No dejar de disparar En ningún momento Por cierto Han dejado un premio por ahí La cosa es Si tienes el arma Como la tienes que tener La Matilda No dejes de disparar No dejes de disparar Es lo único Aunque te venga de frente No dejes de disparar Por cierto ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Vuelve Leon? No Pues estamos bien con Asli Leon Estamos de menos ya Ya no 33 veces he muerto Boncas Y eso es que se ha graseado Y eso es que los juegos se han graseado Uno Dos Tres ¿Qué parte más corta? O sea ¿Qué partecita más corta? Y qué larga Vale Bueno Pues aquí tenemos a nuestro Amigo Luis Hay que revisar zonas Vale Esto está cerrado Vale Esto nos dice Que no se puede Volvemos aquí Tampoco Una zona Cerrada Como bien indica La puerta Está cerrada Vale Máquina de escribir Anticraseo Vamos a guardar otra vez aquí Por si Nunca se sabe Pero un lobo Un puma O los dos Cosas aquí Ahí abajo ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Vale ¿Va a morir? ¿Va a morir? Ah que estos son más fuertes De repente tienen un pelín más de vida Y... Vale Hay gente ahí Uno que está detrás de la escalera Estupendo No molesta ¿Por molesta? A mí no A mí realmente no Aunque hay mucha munición aquí abajo Tienen el doble de vida estos enemigos Ashley Sí Sí Mira Ahora de repente Ashley tiene toda la vida casi Venga hombre Qué chiste es este Cuidado 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 Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Chido Un poquito de rifle Para no perder la costumbre Que tiene un poquito más de potencia ahora Si le doy Vamos Si le diera ya en su No le da un carajo Vale Vamos a revisionar zonas No sé qué habrá por aquí Y qué no habrá A ver Esto está cerrado Sí Esto solo está abierto con Ashley Me parece bien Esta puerta Anda Ya no hay puerta Aquí han venido los albañiles Han cerrado eso Y se han ido para casa Dice ya está Aquí Ashley es la que la tenía que abrir La ha abierto Ya está Yo supongo Ah tampoco Vale Está bien Oye El mod dice No Veo a Ashley con mucha vida Eso sí No sé si volveremos a jugar con ella Creo que ya no Me ha gustado Me ha gustado mucho esta parte Muy original Qué coño Pero qué Ah Que está Hostia Coño Me ha gustado Y a pesar de que Tengo más balas que un loco Eh Joder con la partecita Joder con la partecita Tú Me ha tenido Con el Con el ano bien abierto Me ha tenido Joder Pero qué Pero tú Qué Te pasa Vale Un poquito más Para atrás Ya está Esta parte Ha sido Uff Ostia Ahora 50 balas de pistola normal Son la puta polla O sea Son la hostia Cada bala son 5 de potencia Bueno Bueno ¿Qué pasa aquí? Ay 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 Esta gente Espera 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 Joder 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 No Joder 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 No como muchos No puede ser Pero Es lo que hemos dicho Quizá Si os juntáis un poco más Es que Hay tantas balas De escopeta Que no Vamos a hacer la De que esto suena Cada tantos segundos Hostia Es que un explosivo Es que viene Es que viene Es que entra muy rico Aquí un explosivo Es que entra Tú 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 Hostia Esto ahora también Entra rica la Matilda La Matilda Vale Ya está Ya está Ya está No Un poquito más Quizá ¿Esta? Es que No No Ya está Ya está Ya Ya Madre mía La Matilda Es una Es como una Dios Bueno Vale Moríos 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 más Uy Moríos más Moríos mucho más Moríos Hostia Le he dado al otro sin querer No quiere darte Vale A ver Cuidado con esto Vale Más gente ahí Vale Ahí Sí Pero yo No me voy a acercar mucho Vienen ellos Noble gesto Gentil Por su parte Yo no quería Ellos sí Yo no os he dicho Que vengáis Venga Cuidado Bien Bien Mal Mal He dicho No te mueras Que es malo Vale A ver Muchos enemigos Dispuestos de una manera Muy Extraña Pero por supuesto Tenemos que ir a esta zona Que yo supongo Y creo que supongo bien Va a tener Múltiples sorpresas Voy a guardar No sé que tantas sorpresas Uno Dos Tres Todos Menos cinco Ajá Va a tener Va a tener Múltiples sorpresas Supongo que Ashley se quedará aquí Vengo el lanzacohetes intacto Bueno señal Wait here I'm going to be More Leon Soy Megaleon Chad Eh Está como bailando A mí no me bailes Eh Rebolero Vale Este se muere Algo raro sucede En el universo No Vale Sorpréndeme Mod Simple y llanamente Sorpréndeme Vale Pocas sorpresas En el horizonte Cuida con este Bueno Que más sorpresas Hayamos en el Vale Máquina de escribir Incoming ¿Por qué tantas flechas? Si me quedo aquí Estoy a salvo De las flechas Por el momento No No parece Eh ¿Dónde están? No veo Hostia Muy cerca Vale Ya tenemos Arma favorita De la vida No deberíamos Usar este arma Tan a la ligera Pero ya tenemos Arma favorita Tú 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 ¿He dicho tú? Ay no No Pero ¿Dónde estaba? Pero ¿Por qué? ¿Y por qué esperarse tanto? ¿Por qué no me comes antes? Cabronazo Si todos sabíamos que estabas ahí ¿Por qué? ¿Por qué esperar tanto? ¿Qué diantres? ¿Qué demonios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Cuidado Qué cabrón ¿Qué nos ha esperado hoy? Tío Mierda Vale Uno se ha muerto Está bien Uno se ha muerto Vale Vale Rápidamente Cambiamos Vale Se murió Se murió Ahí está Lo tenemos controlado Lo tenemos controlado Vale Queda vivo Tres Mucha plaga ¿Eh? Vale Este señor Este señor Es muy gracioso Por lo visto Es el cómico Pero se va a su pinche casa No ha dado tiempo a ser cómico Iba para cómico Voy a guardar ¿O qué? No Vamos a romper esto Que nunca se sabe Y Espérate un momento Vale Ahora sí Uno Dos Tres Sí Sexo extremo Columpio erótico ¿Cómo era balancín erótico? Nunca sabes a quién le va a tocar Eh Pues Vale Por ahora esta parte es normal Tú No te he escuchado Es que me dan unas ganas de hacer Pero Mucha Vamos a desahogar Vamos a Sí Ah Está bien Esto gira Porque por un momento parece a no girar Ahora sí gira Vale ¿Vuelves a girar? Vale Un señor Hay dos señores Armaduras Que van a venir a hacerme la vida imposible ¿Dos solo? ¿O tres? Vale Esa armadura es fake Cuidado Vale Son armaduras normales Si yo le doy a una He dicho Joder Joder Macho Hermano Esto no es justo Cuidado Vale Está bien Ya sabéis que las armaduras Me ponen muy nervioso Y por eso uso Aprovechando que este mod tiene mucha munición Los aprovecho Vale Cegadora Y suelen dar cegadoras Es una indirecta Usa cegadoras contra nosotros Vale Aquí Por lo normal Suele haber un mega warris Ultima Que me viene tocando los cojones ¿Por qué? ¿Por qué el maestro Yoda? ¿Por qué? ¿Ya está? Vale ¿Qué está pasando? ¿Por qué esas barreras de fuego? Hay algo aquí que se me está escapando Y pronto voy a ver por qué Vale Está bien Fuego Vale Vente aquí No es para Vale Dos Vale Está bien Vale Chido Entiendo Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Atraviesa Vale Vale Todo chido Por el momento Raro 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 Esta parte está rara Está como rara Hostia Este ha jugado a béisbol Cuidado Vais un poco acelerados Puede ser Cuidado 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 Uy 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 Vale Sin pedos Y uno dará una cejadora ¿No? Puede ser Seguimos el Ah Esta llave Vale Una llave que seguramente me haría falta Vale Y el objeto este Estupendo Y ahora nos vamos Y sin pedos Está bien Genial Vale amigos Pues Vamos a volver Creo que esta parte es bastante tranquila No Aquí no habido mareos de cabeza Con la munición que tenemos Porque si hubiera sido de otra manera Creo que habría sido más Difícil Así que por ahora creo que vamos a dejar el capítulo por aquí Tranquilamente A no ser que algún enemigo Extraño Supremo Que nos atemorice Voy a guardar Por si hay algún claseo Y amigos Nos vamos a ver en la siguiente parte De este mod You cannot escape De Resident Evil 4 original Si os está gustando Dadle like Y si queréis seguir viendo Pues ya sabéis Suscribíos Vamos a ver Que extraños misterios Aguarda este mod Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!